Tengo una cantidad enorme de estudiantes que me dicen, maestra, yo vocalizo bien, yo canto bien con mi maestro de canto, pero cuando practico mi canción, no sé qué pasa, no me sale bien. Esto es un problema muy común y hoy te voy a compartir posibles razones por las que esto te sucede y cómo solucionarlo. Hola mis amores, qué bueno que están aquí, me llamo Doctora Voz, mucho gusto si es la primera vez que nos vemos y en esta comunidad vas a encontrar muchísimo apoyo, amor y sobre todo crecimiento vocal. Nuevamente, si no has visitado mi página web, te recomiendo que la visites, allí puedes encontrar información adicional sobre cursos y oportunidades gratuitas en las que puedes participar. El primer hábito negativo que tenemos es la manera en la que practicamos y balanceamos el volumen de la música y de la voz. Un error muy común cuando cantamos con banda y utilizamos este tipo de aparatito es que queremos escucharnos tan y tan bien que estamos por encima de la banda. El cantante siempre tiene que sentirse como que es otro instrumento de la banda y a veces cuando utilizamos los auriculares incorrectamente y no tenemos un buen balance en el volumen de nuestra voz y la banda, comenzamos a desafinarnos, a salirnos de tiempo. Otro grupo de personas hace lo opuesto, especialmente aquellos que practican en lugares como el carro, suben demasiado el volumen y comienzan a gritar sin darse cuenta que están gritando. Solución para este problema, más o menos vas a tratar de que la música esté a un 40% de volumen y tu voz a un 60%. En el caso de que estés practicando en el karaoke o en tu carro, una cosa que puedes hacer es sencilla. Te vas a grabar con tu dispositivo de preferencia y luego te vas a escuchar. Tip número 2. Imitar al cantante. Esto es muy típico y es natural. No hay nada de pena en decir yo imito mucho. Yo hice un video dedicado 100% a cómo encontrar una voz real y auténtica. Si estás interesado en este video, lo voy a poner por aquí para que lo puedas ver luego. El problema con la imitación, a pesar de que es parte de nuestro proceso de aprendizaje como cantantes principiantes, es que a veces queremos cambiar nuestra voz para encajar en los zapatos del cantante al cual estamos imitando. Esto puede traer malos hábitos, problemas vocales y hasta lastimarte. ¿Cómo solucionamos ese problema? Puedes utilizar ejercicios S-O-V-T. Estos son ejercicios que cierran tu tracto vocal parcialmente y producen equilibrio en tu producción tonal. Lo bueno de estos ejercicios es que no tienes que pensar mucho para hacerlos y los puedes hacer en cualquier lugar cómodamente. Te recomiendo que cantes tu canción utilizando este tipo de ejercicios para que te comiences a desligar de la versión original. 3. Cambiar la tonalidad No nos sentimos cómodos vocalmente porque a lo mejor el cantante sube a una nota alta o baja un grave que no llegamos y decidimos, no me queda cómodo, voy a cantar donde mi voz caiga. Esto es un error enorme porque le estamos enseñando a nuestro cerebro que desafinar está bien, que salirnos de tono está bien y no pasa nada. Y luego cuando tenemos que cantar solos, continuamos con el hábito porque le hemos enseñado a nuestro cuerpo a hacer eso en la práctica. Soluciones para este problema. Puedes cambiarle el tono a la canción, no pasa nada, se lo subes, se lo bajas, lo importante es que te quede cómodo. Y una herramienta que quiero compartir con ustedes hoy que muchos no saben es que si usted tiene Google Chrome puede bajar una extensión que se llama Transpose. En esa extensión usted la puede utilizar para cambiarle el tono a cualquier pista de YouTube. De esa manera puedes decidir lo que te queda más cómodo y no sacrificar tu voz. La otra solución es utilizar un ejercicio S o VT nuevamente. Porque estos ejercicios cuando se hacen correctamente te dan muchísima facilidad vocal. De esta manera estás matando como cuatro pájaros de un tiro. Te estás practicando la afinación y a la misma vez estás practicando tu instrumento vocal. Y mi gente, si te está gustando este video, regálame un like porque me ayuda a crecer esta hermosa comunidad. Besote. Próximo, practicar sin pistas de acompañamiento. No, 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 no. Muy gente, pasa hasta en cantantes profesionales. Estamos limpiando la casa o estamos en el carro y digo voy a practicar. Y simplemente comienzo a practicar en cualquier tono. Me tomo todas las pausas que quiero. Respiro cuando quiero. Trago cuando quiero. Pero sin acompañamiento no estás practicando el ritmo, la respiración, mantenerte en el tono. Y esto trae problemas. Porque cuando vas a cantar te das cuenta que hay muchas cosas que no has entrenado. Y te vas a perder, te vas a ir de ritmo, te vas a desafinar y te vas a frustrar. Y yo no quiero que eso le pase a mi gente, ¿ok? Bueno, hasta ahora. ¿Cuántos de estos errores has cometido y qué soluciones crees que puedes aplicar? Lo próximo es práctica desorganizada. Estoy 100% segura que por lo menos el 90% de los que me ven hacen esto. Pasan la canción de 5 a 6 veces sin vocalizar o si vocalizan. Hacen cualquier vocalización que encuentran online y se tiran para allá. Ya practiqué, se acabó. Nos vemos en la próxima semana. Los cantantes tenemos que aprender de los que tocan instrumentos de que ellos saben que si no tienen una metodología sistemática, nunca van a avanzar en su instrumento. Nosotros no somos nada diferente. Para darles un orden más o menos de qué puede ser beneficioso es que cuando te aprendas una canción, empieces siempre con el ritmo y las palabras. Soy de pie y bien alerta. Soy del cero. Soy de vuelta. Soy de pie y bien alerta. Soy de pie y bien alerta. Soy del cero a la izquierda. Luego, marcas tus respiraciones. El primer paso es escribir la letra de tu canción. Inicialmente, escoge las respiraciones del cantante original y luego las adaptas a tus propias respiraciones. Respiro en nada. Cada vez que voy a respirar voy a poner una estrellita. Entonces, ella hace eso, ¿verdad? Ahí respiro también. Pues tomo la estrellita y la pongo ahí. Y esto es simplemente al principio. Luego puedes decir, bueno, me estoy quedando sin aire aquí o por decisiones artísticas quiero respirar en... O sea, esto no es rígido, sino que es una guía para que comiences a trabajar tu respiración. Una vez tengas todas tus respiraciones finalizadas, entonces te las memorizas. Luego te aprendes la melodía nota a nota a nota. Y esto no es simplemente que te la sabes más o menos. No. Es que te sientas a escuchar la melodía con detenimiento y te aseguras de que estás afinado. Siempre que te aprendas una canción, no quieres necesariamente imitar todo lo que hace el cantante con la melodía, pero la base de la melodía, las notas tienen que estar afinadas. Muchas veces pasa esto. Ve, estoy desafinada, completamente desafinada. Quiero cogerlo con calma. Y hasta que esas notas no estén 100% dentro de los acordes, no paro de practicarlo. No brinques a cantar la canción si todavía no estás afinando o no te has memorizado todas las notas. 4. Comienza el trabajo técnico. Comienzas a trabajar tu canción pensando, ok, ¿cómo aplico la vocalización a mi canción? 5. Comienzas a trabajar tu canción, ok, ¿cómo aplico la vocalización a mi canción? Wow, con el lip trill no me dio problema. Ahora voy a cantarlo y pasa esto. Estoy de vuelta, estoy de pie y pie en la alerta. Esto del cero a la izquierda no me va. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y poco a poco voy a ir pasando de lip trill a canción, de lip trill a canción. Y por último, lo que todo el mundo quiere, le añades estilo. ¿Puedo inventarme a hacer un home? Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me gustó el home. Ahora vuelvo para atrás, ¿ves? Voy pedacito por pedacito y si te grabas en un dispositivo aparte, puedes escucharte y decidir, uy, esto me gustó y lo voy a mantener. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Le cambié la melodía un poquito. Ahora voy a añadirle un poquito de, no sé, voy a tratar algo diferente. Explorar es muy importante. Pero hasta que no esté satisfecha, no me voy a mover a lo próximo. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Sí, a mí me inventé algo diferente. Pero no todo va a ser bueno. Está bien que intentes algo y que digas, uy, qué vergüenza, qué feo se escuchó eso. Eso es parte del proceso. Cuando brincamos pasos porque nos desesperamos, lo que estamos haciendo con eso es ir más lento. Otro tip que sé que les va a gustar. Hacer mame mi momu la lelilolu sin un objetivo claro y para qué lo estás haciendo no sirve. Muchas veces vemos la vocalización como algo que hay que hacer, pero realmente no sabemos para qué sirve ni por qué lo estamos haciendo. A veces tengo cantantes que se quejan y dicen, pero es que vocalizar es fácil o la vocalización se siente diferente a como yo canto. Sí, ese es el punto de la vocalización. Si la vocalización se siente igual que como cantas normalmente, no estás cambiando nada. Y ese es el propósito que tienen las vocalizaciones, crear nuevos hábitos. Y muchos de nosotros cometemos el error que cuando comenzamos a aplicar la vocalización a la música, no nos gusta el sonido y volvemos a los hábitos viejos. No resistas el cambio. Es normal que al principio falles, que al principio suene mal, que al principio no te guste. Sigue por ahí que poco a poco vas a ir creando la fortaleza y la coordinación para que tu voz suene como tú quieres. Y si quieres profundizar más todavía en técnicas de práctica, te recomiendo que vayas a mi página web y chequees mi curso de vocalización. Ese curso yo voy en detalle de cómo hacer los ejercicios correctamente. Además, te doy estrategias de práctica súper sencillas, pero que realmente te pueden ayudar a llegar al próximo nivel.